Muy bueno a todos Aquí proseguimos con el let's play Dark Souls Prepare to die La aventura es de Paquita, no de Paquita La no muerta elegida Y como veis, no tengo alma Porque al ir de camino, no me entré a la nueva zona Me despeñado Si Y para no rellenar, pues lo hemos cortado Si, son... Tres minutillos, una cosa así, ¿sabes? No es... Lo que tarda es despeñarte, pues Uy Joder, me acuerdo Por ahí, por ahí Por aquí, vale Y ahora me curo Ahora es por ahí Me vuelvo a curar Y nos vamos Los esqueletos ruedas No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que coñazo Je Porque no se ve Ya, si... Has tenido suerte para que te soltara el hacha Pero has tenido mala suerte para que te soltara la linterna Eh Y ahí mismo Y ahí ya mismo, vamos a ver Las almas A ver Que ahí lo hemos matado ¿Cuál ha mostrado durado? ¿Un minuto? ¿Un minuto y medio? Pues sí Ves más para donde está La bombilla blanca No va para el borde, sino para donde está la bombilla blanca A ver... Ahí es donde te matas siempre, ¿vale? Ahora sigue recto La bombilla naranja Sigue recto porque hay un... El único camino que hay Vale Tumba al gigante Ahora mira para delante, ¿vale? Digo porque puede saltar a los enemigos también, ¿vale? Ahora tiene que ir a la bombilla Mira... Me da el enemigo El ojo El ojito, sí Pues un enemigo No llega, creo No, es para que... Por si ve Oye Se ve, pero... ¡Argo ilumina! Ahí está No ¿Qué no se ve? Es que... ¡Es lo mierda! Pero pepe, no avances tanto No avances... Digo porque... vale, la... El cadáver ayuda. No, pero hay precipice ahí, creo. Sí. Hay un objeto ahí abajo, así que... hay... hay caída. Pienso por ahí, porque si no... Hombre, generalmente, no lo sé, eh. Es que por otro lado no se podía ir. Mira a la derecha. Creo que vamos a hacer una poquita para que me están llamando... Voy hasta ahora. Ya he vuelto. Últimamente estoy con las llamaditas de teléfono hasta los... hasta los collons. Vale, ahí... eso es precipicio, ¿vale? Sí. Que tienes que ir porque está ahí... creo que todavía no puedes ir. ¿Y crees que hay precipicio? Sí, mira, este ve, este ve, este ve. Digamos que... ahí te va a chorrear, no pasa nada, ¿vale? Vale. ¡Eh! Creo que he sido yo. Puede ser. Ahí te he chorreado. ¡Eh! No, no he sido yo. Ah, flecha. Ya decía yo. Te puedes seguir chorreando, creo. Un poquito he chorreado, ¿no? Sí, porque no creo que... Vale. ¡Ah! ¡Eh! Hay una flecha que te dispara por detrás, que está ahí abajo. Y ahí también. Mira, no te quitan tanto, en verdad. Hay un gordete de este. Con dos trojadas. Sí, sí. ¿Y otro? A mí va a muerte. Y ha estado por culo. ¿Te curas? Ahí está. Por aquí supongo, ¿no? Pues quizá van ellos vivos. Sí. No, vivos de andar. O lava. ¡Ueh! ¡Bajo! 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 Vale, y te chorreas también. ¿Por aquí? Sí, ¿por qué no? Te me chorreo, ¿no? A ver qué pasa. Aquí no veo objetos muy malos. ¿Por aquí? Aquí no veo objetos muy malos. Es muy bueno o algo, ¿no? Digo porque explorar esto es una puta mierda. Vale. Este es malo. Pásale, pásale. Vale, yo paso de él. ¡No! Queda por el otro lado. Me has dicho que pasara de él. Sí, pero... Es que no veo, ¿vale? Ya, ya. Queda por el otro lado. Porque ahora te le da un empujoncito. Y tiene que luchar contra dos, tío. Me has dicho que le pegara y he atado por culo. Es que no tienes que pegarle. Es que te vende cosas después. Ah, vale. La bebida que te ha puesto... Es que es el real tránsito. Esto es su trampa que te ha puesto, eh. ¿Robo? Sí, eso. ¡Eh, cabavero de farol! ¿Y qué pasa? Cuéntelo de la mano... de la piromancia. ¡Oh! Dime que es una linternita. Es una linternita. ¿Te gastas o algo? No. Solo que no te dejo usar el escudo. Usa como si fuera el escudo. Usa como si fuera el escudo. Usa como si fuera el escudo. Ah, vale. Me voy cubriendo, por decirlo así, ¿no? Sí. ¡Hostia puta! ¡Ahora sí! Vale, ahora van a venir dos tíos y te van a matar. Bueno, te van a matar. Van a querer matarte. Creo que son más débiles que... que los que te invadieron. Pero tampoco. Cargó. No puedo. Y al otro le queda un toque. No, le queda nada. Lo sé. Al mínimo que espame... Joder. A dos manos y se lo carga Le rompe la guardia Bueno, no ha hecho falta, pero sí Ya puedes seguir explorando a la zona Un poquito de cura Cae una tía ahí Creo que ya no hay más Maldades por ahí Un poco coge eso, ¿no? Sí Seguro que fuera un precipicio de los malos Me hubiera caído Seguro Creo que era para mejorar ¡Ue! ¡Oh, madre! ¡Me tengo! ¡Eso no habla! Hace eso Tienes que buscar una tía ¿Crees que la tía estaba antes o dos? ¡Papacillo! ¡Vete para atrás! Tienes que la tía estaba para atrás Vale Más que nada para que avance No te sirve No te sirve porque es milagro, ¿no? Pero es que si se ve Debería estar por ahí La tía Aquí hay muerte y destrucción No, hay muerte Son muertos Son caca Estoy alforado Debería estar por ahí Pero no la veo Mira ¡Vamos a por culo, coño! No Eso Ahí está Ah, joder, macho Señora Milagro De abastecimiento Estoy hablando Estoy hablando Ya está Ya hace lo mismo Ahora tienes que quedarte quieto Ahí Ya está Ya puedes seguir por el camino Creo que era ese El camino donde había ido antes Sí Topasillo Había un Corriendo Te lo cargas Ahí hay dos Muere Joder Se la ha quitado ¿Y otro? Otro, joder Ah Se tocan a los Malditos Ahí está Las cleras No, bruno puto ¿Querés? ¿Tiene que estar cerca Por aquí? Era por el otro lado Del tío ¿Qué te ha tirado? Ese es Paches Ya está Ya está Espero que desprecifiquen Métate un hachazo No me No me la cabeza Tía Un indio No me acuerdo Para qué lado era Vale Elige uno Y ya está Creo que Creo que era al otro lado Ahí No, no, no Aquí uno No creo que era para atrás ¿Por aquí? No, no ¿Para dónde estaba? ¿Pero te ha salido de la cueva aquella? Me están llamando otra vez Voy a hacer una pausa Y ahora venimos ¿Hasta ahora? Y ya hemos vuelto Jodemos las llamaditas Macho Si te doy las llamadas Hazte los collons Pero collon Collon Tiene que apagar el móvil o algo Pues Voy por aquí Ahí, ahí, ahí En la escalera En la escalera Es el único camino que hay Oh Ya después Ya puede explorar si quiere Y esa mierda Tenemos que ver Al que te ha tirado Que aquí no hay nada No te dan ganas Pero hay una hostia Que me ha tirado Hostia Son cinco Fuf Un poquito de avivarlas ¿No? Este humano Sí, sí Para la humanidad Aquí Dos ¿No? Sí, uno para hacer tu mano Y otro para avivarlas A diez Y creo que hubo otra humanidad Ponen la quince Por lo menos Puede, ¿no? Sí, sí Es que mira Es que Voy a acabar juegos Sin esta humanidad Y estaba al lado de la muerte ¿Sabes? El lado bueno Que resucito aquí Y la prota verde Se pone aquí Yo me entra en gato De tirarme Nada más que por hacer eso Bueno, sí No usa las armas todavía Así que Digo, las armas La humanidad Todavía Así que Un hueco Sí Es que ya eso De ir con cinco frascos Y más aquí Ha resucitado Como humano Avivar Sí Más híntrica Alumbra más, ¿no? Creo que no Avivar, ¿no? Sí Ya tiene quince frascos Mirad Estás pensando Y digo, veinte Ah, ¿a poco? Venga Estás carinitas Y ahora ves Para donde está la lucecita Creo que era Para allá enfrente Ahí está, ¿lo ves? Tú estás ido para allá Y si tú hubieras venido para acá Vale Me traen ganas de pegarle Sí, sí Le hablo Pero me traen ganas de pegarle Sí, sí Ah Oh, tú Yo... Bueno Vamos a calmarse Hablamos de Bill Te lo hice mal Pero no lo dije Estas... Temptations Pueden... Bueno Me sobrevivir ¿Sabes lo que significa? Por favor Por favor Perdóname, por favor ¿Le perdonas? ¿O no? Sí ¡Qué remedio, ¿no? Sí ¡Oh, qué me parece! ¡Oh, brillante! ¡Era segunda oportunidad! ¡Vamos, chica! ¡Muchas! ¡Muchas! Pero si yo fuera tus brazos, tú lo hacías ¿Quién sabe lo que haría? Pero ahora somos amigos y amigos ¿Eh? Hehehehehehe Hehehehehehe Leal otra vez Si, leal otra vez Si, leal otra vez Si, leal otra vez ¿Pero ya te repites? Si Vale, hay que ir para allá, ¿no? No, por ahí no hay camino Si hay camino Oh Creo que por ahí el jefe ¿Ya? Por ahí Hay varios caminos Pero por ahí creo que hay el jefe Vale, me lo he dicho Creo que por donde te has tirado Pero iba por el lado, donde estaba la hoguera, ¿vale? Por el otro lado había el camino secundario Fue el tiro para allá, ¿eh? Si quieres probarlo, si, si Eh, me gusta probar Me llaman Pache en la hiena Yo lo voy a botizar ahora mismo como Me cago un todo muerto No, que estaba arriba, arriba ¿No? ¿Arriba? No, es que aquí la más que hay esto, eh Por el lado de la izquierda que es... ¿Por donde me tiras? A la derecha, a la derecha A ver A la derecha, derecha, derecha Y por ahí, por el pasillito ese Por el huequecito ese de la izquierda Ahí, ese ¿Esto vale? Es Por ahí Vale Pues, digamos Por donde he venido Si, por ahí donde he venido Y es por ahí Digamos, a la zona extra Floro, vale Hay un hueco Si Ah, hay escalera ahí, eh También Supongo que se va por el hueco Por lo que estoy viendo, ¿no? Parece Hay escaleras, eh Te puedes tirar o hay escaleras Si En el hueco ¿Puedo esta? Vamos A ver que hay en el hueco A ver que hay Ah, que mierda Hay que... No voy Es que es un chico... Cuanto brillo, eh Un chico... Un sitio... Un sitio... Ahora hay enemigos, ¿verdad? No sé ¡Uff! Hay tres Un, dos, tres Creo que es un tres Apunta uno Si puedes Uno Y te lanzas y a R1 Ahora, te cura O no A ver si me curo ¿Le he dado a curar? A ver No No A ver si es No No Es un No 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 ¡Ay, que no veo! ¡Ay, que no veo! ¡Uff! ¡Voy a limar! ¡Táese! ¡Y ya está! ¡No así! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Ay, que susto! Creo que sí que era una trampa. ¿Un alma? Bueno, iba a decir, cuidado si hay precipicio, pero... ¡Asco adivina grande! ¡Hostia! Lo mejoraba la arma, ¿no? Sí, lo divino, aumenta la divinidad. Y ya está. Ya es por el camino de lo que sigue el jefe, ¿no? Sí, después, si viene el camino donde has venido, en que había precipicio y previo objeto, con la linterna, supongo que se verá donde te mate y donde no te mato. Pero podía el jefe... Sí, porque si no, más coñazos. Por aquí, ya. Yo puedo pasar por la hoguera. Sí, porque no hay nada. Porque lo único que han matado... Te puedes tirar. Estupendo. Porque lo único que han matado son a los bichos de allí. Y como no vais allí, es la cabeza. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Por aquí... Sí, por ahí. Y el bicho hace que está arrastrado. El gigante le... A cuatro patas. ¿Un gigante? Sí. No, tú lo dices. Bueno, aquí hay rabito. Aquí hay muerte. ¿Y por ahí el camino? Sí. ¡Joder! Ya pueden invadirme, ¿no? En internet. Ahí está. Ya. Se ve bien, prácticamente. Bueno, todo se ve bien. ¡Joder! Va, por eso. Hay un caballero negro. No me acordaba de él. Pues por eso me digo yo. ¿Cómo ha quitado una vida el hijo de la gran puta del esqueleto? Ya decía yo. Estaba custodiado por uno de los caballos de Wynn. ¡Ay! Bueno, no pasa nada. En general, realmente el juego no es difícil. Lo que pasa es que es cabrón. ¡Qué distinto! Sí. Y la gente dice que eso es difícil. Pero no. Joder, cabrón. Aquí si viera no es tan complicado. Por eso digo que... Y la gente diría... No, no, que es difícil. No es difícil. Es cabrón. Es que tiene que atraer el caballero negro. No. 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 O no. 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 que mona es ella. Intenta que te sigas y eso. Vaca perrito. Cuidado que te cae el precipicio. Otra culita. Te has salido por el hombro y te has salido por otro hombro. Te has pinchado por el hombro que digas y te has salido por el otro hombro. Vamos a ver. El caballero negro tiene que estar por ahí, cerquita. ¡Ay, mira, está el arquero! Vamos a ir de medio corriendo. Vale, vale, está muerto, muerto. Creo que se está pegando ya el caballero, ¿no? Sí. Sí. ¡Ay, que no lo puede pasar por aquí! Vale, aquí, 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 que esto está manchito. Cámbiate al escudo si quieres. O no. Pero... Mierda. Es que mira, pongo escudo, vale. Bueno, sí. Ve, girando, no... Sí, sí. Así, en vueltas. En circulito. Y sin intentar hacer voltereta porque si no... Ahí va. Me voy a caer. ¿Esto ya no puede aparecer? No, debería, no debería. Vale. Tampoco es difícil, ¿verdad? Si te viene desde el paso a paso por la cara. Sí, precipicio. Y por aquí también, ¿vale? Entonces el camino era... Por aquí. Exactamente. Vale. Ahí estaba el gigante. Mira, hay luz allí. Ah... Sí, pero creo que por ahí no podía todavía. Creo que no se puede tirar por ahí. ¡Uah! ¡Cabra! Que, 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 que. Hay luz por ahí abajo. Creo que es por ahí abajo. Ah, vale. Es que no había visto la rampita. ¿Aquí no hay porque no hay luz? Mmm... Se supone que no. Pero obviamente... Argobras, digo yo. Ahí está. Eso es lo que yo quería. Ahí está. Chafa. Sí, sí. Creo que... Escudo de fíjil. ¿Lapísimo el escudo? No sé. Pues vamos, mira. Arriba. ¡Lapísimo el escudo! ¡Hombre! Contra electricidad te da un 90% de protección. Pues para un jefe que... Esa vela, esa vela. Es nueva, ¿no? Parece. Puff. Esa vela no me acordaba yo. Fíjate tú. Eh... Ah, no, vale. Esto. Me haces más susto, coño. No, hay precipicio. Bueno. No hay precipicio del todo. Es para ir a rampita. Por... Si me puede meter un hachazo. Eso es lo que quiero. Vamos por culo. Corriendo alumbra, alumbra. Eso es. No. Ya no digo más nada. Pero vamos, que ha sido... El frasco ya ha sido de gratis. Por la cara. Está disparando. Por arriba. Cuidado. Creo que no. Cuidado porque hay precipicio. No sé si te mata el precipicio, pero... Puede ser que te mate. Por ahí no sube. No. Por... Por aquí. Si. No hay más camino. Mira. Por ahí. O por aquí. Mira. Tiedadita blanca. Estoy inflando de tienda blanca. Tres. Jens. Al lado del otro y otro. Y el otro jelago por la estilla aquella. Si. Un some menos. 조금. Un poco de puro. Eh. Vale. Solo ver. Fuera. Pongo que no pongo el disco. Perfecto Ah, sí, ¿no? Eso Ah, sí Coño, si yo vi que estaba el tío Ahí vi yo, pues Ahí habrá suelo Sí, sí Y... Por aquí no es, ¿no? Sí, hay que meter Puh, pues que detrás de mí me he dejado camino Ya, es un coñazo en general Ay, puta mierda Vale ¿Tú crees que esto es bueno Y tiro para arriba o afuera los dos otros, ¿no? Pues no lo sé Yo que estoy mirando de esta la hoguera Que hemos visto antes Ya, ya A ver, a ver, esa es la bombilla Unas escaleras ¿Y por allí hay camino? Ahí te matas, por detrás Por ahí creo que no hay No, no hay No No Y... Quiero ver lo que hay antes de bajar ¿Para qué es el jefe? Este es el jefe, ¿no? Esto ya falta Pero este es el camino, el bueno, ¿no? Sí ¿Para explorar al otro lado? Que ese... Vale, vale Digamos... Al revés Sí, que por ahí está iluminado Entonces ya... Se acerca, ¿no? Vale Pero vamos para el otro lado Tú, 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 tú Por aquí Yo quiero la hoguera Una para arriba Los tres tontos Esto Ahí persipiste, ¿ahí? Sí Ahí no es Me pierdo, me mareo ¿No lo quieres? Creo que sí Vale Vale, vale, vale Era por aquí Era por aquí El juego le falta un mapita Creo que era por aquí Creo O no Mierda ¿Por aquí? No, vale Mierda Vale Hay dos caminos Este que era sin salida Que era el objeto He tirado por la bombilla Y por este... Vale, vale Tiraba por aquí Cada bombilla que había Y después Ahí no se podía Porque es precipicio Estamos en este camino Y después Vale Bajé Y este es otro camino Vale, vale ¡Oh! Pues ya está Moquerita Pues yo creo que Esta es buena hora Para cortarlo, ¿no? Yo creo que sí Además está al lado Sí, sí, sí Por eso digo Que ya que... Uy, te falta Una paso de nivel Por eso, ya que está aquí De mapa Aquí se corta Pues lo dejamos aquí Pues con eso es un bizcocho Nos vemos en el siguiente vídeo De Dark Souls Espérate Aquí A las 8 Pues espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente capítulo De Dark Souls Con las aventuras de Paki Y la no muerte elegida Hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!